¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de El Salvador Fan Club? Yo soy Brian Andoño y hoy tenemos un nuevo video en el canal. En esta ocasión hablamos de la selecta femenina. Así que sin más, comenzamos. Bien, y es que la selección femenina mayor salvadoreña dirigida por Eric Acuña logró vencer esta noche en el estadio Chelato Ucles de Tegucigalpa a su similar de Honduras. Lo hizo 1 por 0 con gol de Daniel Fuentes al minuto 57. En primera instancia uno pensaría que el partido de hoy era para que El Salvador lo ganase por más. De hecho, creo que en la previa muchos concordábamos que el nivel de la selección salvadoreña había sido superior al del resto de contrincantes de su grupo y que había una brecha considerable entre la selecta y la H. Sin embargo, esta noche hubo un planteamiento bastante serio y bastante enfocado en romperle el juego a la selecta por parte de las hondureñas. Y es más, en el primer tiempo El Salvador cayó mucho en esa trampa del balón largo, así como está jugando Honduras. De hecho, hay dos o tres ocasiones en que El Salvador se quiso saltar el medio campo y fue directamente a balones de Priscila Ortiz y de El Ailey Hernández directamente hacia las delanteras. Y creo que eso es un poco merced a cómo voló Honduras en medio campo y también a que este fue el partido que menos me ha gustado de todo el ciclo de la selección femenina. ¿Por qué? Porque creo que hubo poca creatividad, se cayó muy fácil en el juego de las hondureñas y de alguna manera no noté del todo cómodo al equipo salvadoreño. No sé si el saberse que este partido les acercaba más a la clasificación, al playoff para entrar a la Copa de Oro les pasó factura o si es porque es una visita complicada para el fútbol salvadoreño, ir a Honduras en cualquier categoría significa mucho y de hecho ganarle a Honduras a pesar que en la categoría femenina el fútbol hondureño nunca le ha interesado invertir y masificarlo y demás pero aún así es místicamente, o si se le quiere hablar de estos imponderables del fútbol, representa algo. Entonces no sé si afectó eso por ahí, también creo que el equipo salvadoreño en el primer tiempo se desesperó por encontrar un gol de hecho Samaria, en Samaria Gómez creo que fue la que más desaprovechó oportunidades por la desesperación por querer llegar al largo, por querer disparar, entonces no fue un partido pésimo porque no lo fue el Salvador de hecho aún así en estas condiciones fue más que Honduras en el primer tiempo pero creo que quizás es un aviso para tratar de serenar un poco al equipo y de que de alguna manera los rivales como en el caso de Honduras-Nicaragua van a empezar a jugarle así a la selección a tratar de romperle el esquema táctico. Asimismo, en el segundo tiempo el Salvador mejoró considerablemente, creo que las mejores opciones vinieron en el segundo tiempo tanto es así que al minuto 57 Daniel Fuentes puso el 1 por 0 como ya se los adelantaba que creo que fue una jugada en la que Fuentes se saca a una jugadora y luego ve adelantada a la portero le pega muy muy bien, es un golazo si lo pueden ver, es un golazo y eso a El Salvador le hizo las cosas más fáciles porque Honduras tuvo que abandonar su plan de romper el juego y esperar una contra para la jugadora número 9 del equipo hondureño y le puso las cosas más en bandeja, quedaron más espacios luego un momento donde Honduras empezó a pegar entonces creo que ahí El Salvador pudo manejar mejor el partido se acordó de que podía realizar combinaciones en corto Victoria Mesa-Sánchez empezó a trabajar más, a tener más el balón creo que El Salvador pudo haber hecho más goles y también la árbitro guatemalteca se equivocó porque no cobró dos penales que eran clarísimos quizás el segundo más claro que el primero y hay un gol que yo creo que está fuera de juego pero es por milímetro entonces creo que la actuación del árbitro guatemalteca no me gustó para nada sobre el final Honduras con un poco de amor propio intentó vulnerar la meta de Idalia Serrano sin embargo no llegó a más El Salvador terminó de enfriar un poco el partido los cambios hicieron lo suyo y creo que al final El Salvador termina ganando justamente un partido en el que no fue en el que haya desplegado su mayor potencial porque ha jugado mejores partidos y yo lo he visto pero creo que es importante que se gane aún jugando mal o jugando no tan bien o como uno no quisiera y eso es de un equipo grande en definitiva lograr los tres puntos esta noche fue de vital importancia ya que llegamos a nueve puntos y seguimos como líderes en el primer lugar luego va Honduras con cuatro puntos Martínica con tres que le ganó sorpresivamente a Nicaragua siendo la selección más floja las de Martínica y Nicaragua con un punto una victoria en el Mágico González este domingo pondría a El Salvador en una muy buena disposición para clasificar a ese playoff contra uno de los segundos lugares de la Liga A esto para confirmarse debería ir acompañado de una derrota de Martínica que es el segundo perseguidor de la selecta pueden dejarnos en los comentarios que les pareció este resultado y el rendimiento de la selección femenina mayor y que esperan del partido contra Honduras en casa el próximo domingo asimismo suscribirse al canal de El Salvador Fan Club activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cuando sacamos un nuevo video y también hacerse miembros del canal por solo 50 centavos al mes a cambio podrían obtener stickers personalizados entradas al cine y otras sorpresas más así que yo me despido será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!